El era un chico y ella una chica Es algo muy obvio en realidad El era punk y ella hacía ballet ¿Quién más diría? Él la quería y ella a él Aunque prefería ocultarlo bien Pues sus amigos hablaban de él Mal criticando su apariencia punk El solo era un chico skate Al que ella le dijo adiós Pues encontraría alguien mejor Ella era muy hermosa pero algo estúpida Sabía que debía cambiar Años después, solitaria En su casa alimentando a un bebé Aprendo el TV Y el quien se topó Era aquel chico en MTV Llamó a todos Sus amigos que Ya tienen entrados para su show Deciden ir Y entre la multitud mira quien ella una vez rechazó El solo era un chico skate Al que ella le dijo adiós Pues encontraría alguien mejor Ahora le sonró que estar tocando su guitarra Ahora sabes lo que hiciste mal El solo era un chico skate Al que ella le dijo adiós Pues encontraría alguien mejor Ahora le sonró que estar tocando su guitarra Ahora sabes lo que hiciste mal Lo siento pero gané Ella me pertenece Su novia ahora soy yo Para ti esto acabó Es difícil entender Como no pudiste ver Lo que hay dentro de él Dentro de su corazón Él es un chico Y yo una chica Es algo muy obvio En realidad Nos amamos Ahora entiendes Cómo es que Llegamos a brillar El solo era un chico skate Al que digo espérame Me estaré cambiando Para el show Te veo en el estudio Estaré practicando La canción de la que Te rechazó Estoy con el chico skate Al que digo espérame Me estaré cambiando Para el show Te veo en el estudio Estaré practicando La canción de la que Te rechazó La canción de la que